¿Tu nombre? Diego. Diego, ¿qué opinás de la llave de la Copa Libertadores que le tocó a Racing? La llave, mientras la gente que dirige el club se dedica a reforzar el equipo con jerarquía, es una llave accesible, no es a esas imposibles. Evitaste a tener a River, evitaste a tener a Flamengo, Fluminense, a Palmeiras por ahora, con lo cual, si se invierte en jerarquía para reforzar el plantel, creo que tenemos chance. ¿Su nombre? Valderrama. Valderrama, bueno. ¿Qué opina de Atlético Nacional y la llave que le tocó a Racing en la Copa Libertadores? Es accesible, accesible. Atlético Nacional perdió con patronato, ¿no? Sí. Bueno. Yo creo que si trae un par de jugadores, Racing, como la gente, tenemos que jugar la semifinal con Palmeiras. ¿Su nombre? Carlos Juvenal. Gracias, Carlos, por tu ratito. ¿Qué opinás de la llave que le tocó a Racing y Atlético Nacional en la Copa Libertadores? Lo vi jugar al equipo colombiano, es si uno tenía que tirar una moneda y elegir un equipo, y los dos nacionales estaban ahí, más los colombianos que jugaron con Boca. Es un equipo que es ganable. Eso no quiere decir que sea fácil, juegan bien, tocan la pelota, los equipos colombianos sabemos cómo son. Si se despiertan bien, te pueden pintar la cara, dan mucha ventaja de atrás. Tiene un juego muy parecido al de Racing en algunos casos. Te pregunto, ¿qué opinás de Atlético Nacional y la llave de Racing? Justamente ayer a mi papá le dije, no va a tocar Atlético Nacional. Era un presentimiento, no me sorprende, y creo que la llave dentro de todo es fácil. No es fácil si no es asesible para llegar a la SEBI, por lo menos. Si compramos bien y vuelve el Racing de 2022, tenemos mucha chance de llegar, por lo menos, a la semifinal. ¿Cuáles son los puestos a reforzar sí o sí urgente en el Racing con jerarquía? Necesitas dos centrales, basta de buscar laterales. Necesitas dos centrales, necesitas un reemplazo de Moreno, porque no se sabe si se va o no se va. Y después necesitas un generador de juego de jerarquía. Y para mí necesitas un extremo y un 9. Romero no es el 9 para ganar una Libertadores. ¿Estás de acuerdo que Racing necesita refuerzos de jerarquía y más de uno? Todos los equipos grandes necesitan refuerzos de jerarquía. Racing necesita algunos jugadores. Ahora, si Racing contrata un jugador, no pretendamos que ese jugador en dos partidos sea figura. No me quiero ir muchos años para atrás, pero me voy a hoy, pero uno de los mejores jugadores de Racing hoy es Moreno. Moreno tuvo 5 o 6 meses para tocar la pelota. No es sencillo llegar y ponerte la camilleta. Carbonero. Carbonero llegó a Racing y los primeros 5 partidos era un saltarín, lo veíamos jugar y muchos decíamos, este muchacho no puede estar en la primera de Racing. Y sin embargo, tiempo después se transformó en la figura y hoy con Carbonero Racing sería un equipo totalmente diferente. No hay un jugador que venga y te salve. No hay un robo en paz. ¿Puestos a reforzar? Y para mí dos centrales y un 4 para pegar el puesto a Mura, que tiene altibajos. Y un 9 sí o sí, un 9 goleador de verdad. No me gusta que hayamos comprado a Matzi Romero.